Buenas, ¿podréis presentaros? Bueno, somos el colectivo Juan Mistura, el colectivo de arte urbano. Y bueno, les es Pablo Arco, yo soy Pablo Purone, Javi Par, Rubén Erdic y Juan Berco. Vale, ¿podéis decirme un derecho urbano a proteger? Yo creo que el derecho a ubicar las plazas y que las plazas se mantengan como espacio de encuentro. Bueno, ¿uno a erradicar? Coches. Y con más que los coches, la actitud de las maneras es un poco psicológica por el uso del coche, ¿no? Eso yo creo que es lo que hay que erradicar. La cultura del coche. Sí, cultura del uso masivo del coche. Y ya por último, ¿uno a conquistar? Yo conquistaría la ciudad como espacio, como soporte de intervención artística. Como lugar de expresión. Sí, la calle como lugar de expresión, de libre expresión. Vale, muchas gracias. De nada.